En Vita, Zipolitakis en bolas y estafadas. Vicky Zipolitakis, mira, ¿dónde está? En Miami. Hace una producción de fotos así, para Playboy. Date vuelta, mi amor, que ahora vamos a sacar la tropa para Francia, París. Guerra de conductores por Vitete. Hace un ratito de maquillaje, y veo lo impresentable en nuestra pantalla, en nuestro querido Canal 26, un ladrón, un delincuente, mostrando sus alajas, mostrando todo, y lo peor, mis compañeros festejando y riéndose. La cruel venganza de Tinel. Yo le pregunto a los muchachos, digo, che, me dijeron que Marcelo está enojado conmigo. Me dice, Luis, si Marcelo estuviera enojado con vos, no estaríamos sentados acá. A partir de ahí, saque la conclusión, salvo que la vendetta es que vaya de bailarín. El peor momento de la Tota. Hay una nueva separación en nuestra parándula argentina. Estamos hablando de la Tota Santillán y su mujer Sol. ¿Pero sabés qué pasa cuando uno se divorcia? Es pasar un duelo solo. Vos no podés contarle a la gente que todo color de rosa. Primero porque uno se siente como que vuelve a fracalzar. Fugia. Nazarena, Carmen y la mamá. Carmen le mandó mensajes a sus amigos diciéndole que lo echaba a Gonzalo Gamarra. Y llamó a Nazarena. ¿Cómo señora? Desagradecida le dijo. Con todo lo que le ayudó. Mirá esta manga de borrachos. Le mandamos un saludo a Anavena, que es una bestia. Anavena es una bestia. Es nuestra figura. Es una figura. Nos regaló mucha alegría. Muy buenas noches. Prepárense para disfrutar de toda la tele del día. Como solo este programa la puede mostrar. Esto es bendita novena temporada. Con ustedes, el único, el inigualable, Baudita Pinto Brasilea. ¡Viva! 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 ¿Cómo están? Voy a poner un poco de arriba. ¿Sabes cómo funciona esto? ¿Vos venís haciendo sappy? ¿Venís haciendo sappy y no...? ¡Ah! Porque es una cosa que es movimiento. Bien, bien, bien. No es el mismo que arrancar. Buenas noches. ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Viste que le ponen la onda que le pongo yo a las 5 de la mañana? ¿Qué creaste Vicky Cipolitaqui? Se dice que las fotos que hizo para una revista, la del conejito, nos mintió. Lo dejo a tu criterio. Cada vez más parecido a un traba. Cada vez más parecido a un traba. ¿Isted no la llevaría a su casa? La lleva a dos cuadras en el pingo. Yo la llevo a casa y me caso. ¡No los amo! Es firmeza. Es duro, ¿eh? 6 a 7 de la tarde había que entrenar, ¿qué cosa? Tu culo Me dio la sensación que parecía Guanchope Ávila ¿Qué es este tipo? El 9 de Huracán Pero gracias a Dios, estoy trabajando tanto Hoy estoy acá, mañana estoy en Buenos Aires No tenés control remoto Pasado a Uruguay Pasado a Carlos Paz Después me voy de vuelta a Chaco Hoy estoy acá, mañana estoy en Buenos Aires ¡Basta! No tengo fechas hasta marzo Y en marzo me están cerrando que me quieren de Playboy Las Vegas ¿Vamos a repetirla? Me quieren de Playboy, Las Vegas ¿Cómo se llama cada una de las Islas Malvinas? Tiempo Hay una sola Hay una sola ¿Ah, sí? Y sí, doña, nunca falta el desconfiado Que duda de la honorable palabra de la flamante Morocha Y seguro va a salir a decir que toda esta movida Es una mentira más de la larva vende humo, ¿vio? Ya estoy de vacaciones, me he chocado un huevo Cobré la platita Muy poca plata La producción salió divina, fue increíble Ahora con la platita te compran el perfume, el telefonito Seguiste chiquitita Y que sigan diciendo que mentimos Pero seguimos juntando plata Parece que por eso es Victoria Cipurita Que quieren hacer bowling conmigo Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches Estoy re caliente ¡Vamos chiquito! Mi foto de la grina fue un éxito Ahora estoy en Miami ¡Genio! Voy por más Dame tetota No sabía que era fotógrafo, está sacándole fotos a... Sí, esto es todo legal, Roberto Por eso te dije Vamos a ponerle algo para Beto Que no tiene material No, que cuando te acercan un dedo Uno medio floja los cachetes Pero antes Uno le ponía rígido y duro Y pensaba que Dios lo iba a castigar Es playboy, me decía el chabón Pero capaz me... Esta fue y es otra cosa, ¿entendés? ¿Por qué decís eso? Y pidieron permiso para estar en la calle Porque si no vas presa, ¿entendés? Imagínate No sé si lo hicieron para hacer prensa Pero capaz me... Esta fue y es otra cosa Me dar un cachetazo a esta idiota ¿Vos sé que nos mintió? Parece que tampoco hay que sacar los tráfitos del sol ahora Yo no creo que esa foto... Pero ella salió, pará Ella salió en Playboy de Grecia Date vuelta, mi amor, que ahora... Ahora vamos a sacar la tapa para Francia, París Yo le dije que les iba a tuitear tío Babal Si nunca me dijeron, no las tuitees Yo no salí del Twitter Y orgullosa de haber salido del Twitter Adelanto pro du Playboy Estados Unidos Morocha Una rubia, charada Ahora yo les escribí pero no me contestaron No sé si estarían enojados o se hacen p***ludos ¿Vos sé que nos mintió? Si estoy en Aruba ahora de vacaciones No voy a ningún lado Anda a laburar ¿Hago escala cuatro horas en Miami ahora? Miami Pero porque me voy a Disney Me voy a salvar a Mika y que lo amo Ahí no te vi, hola Me llega un dato Me lo podrás confirmar o no Hay que ver, hay que ver, hay que ver Que vos mandás audios Pero tus audios son a las cuatro de la mañana Mirando Frozen ¿Es verdad? Disney Junior, miro yo me du... ¿Es verdad? Me duermo mirando los dibujitos ¿Mirás Disney Junior? Anda bien del bocho Si no miro los dibujitos, si no miro a Mika y no me puedo dormir ¿Lo entendés? ¡Opa! ¿Sabés los canelones que se las trotó tu hermana? No vengas, se han hecho lasañas así de pito La saca del horno Ella que estaba jugando a Carlos No, no, no Mire, la verdad, Doña Nosotros preferimos creerle a ella Y si se llega a descubrir Que en toda esta movida hubo un engaño Esperemos que la justicia se haga cargo de los culpables ¿Qué le hizo? Total Ya sabemos cómo es Este larverío, cuando está el pedalín Lo primero que hace es ir a joder Con estas boludeces a tribunal Ay, lasaña de pito, dijo el capuzoto ¿Qué cosa, eh? Se le atribuye un mensaje de texto al WhatsApp De esta chica así por Italia, a una amiga Diciendo Che, ¿cuántos querentes tiene? Porque llama que usted con 15 todavía no pasa nada Pero no sé si se le dice Perdón Vamos a hacer una producción cuidada Las multinacionales son así Cuando yo me voy a decir Cuidado, boluda, que viene una Pregunto algo ¿No es envidioso criticar o envidiosa No le envidio nada Que está en Miami recorriendo No le envidio nada ¿Qué le importa si es para Apple? Para lo que sea Nada Si está sacando fotos y está viajando por el mundo Y cobrando mucho No le envidio nada Es pura envidia No, me temo que no No le envidio absolutamente nada Nada Si quiere este guaranista de mentira Pero no digas que tenemos que estar odiando ¿Qué? ¿Te vamos a poner en penitencia, Beto? No, no, no Estoy haciendo... Chibulín, chibulín No saben nada de yoga estos pibes Muy bien Esto es la guerra de conductores en Canal 26 Sí, terrible fue Sí Esto es lo que yo Viste cuando hacíamos el pase con Rígul Y la chica Y no No me gustó al tratamiento Que la verdad Este, Claudio La verdad Se rieron cuando Yo no sé En qué canal se creen Una cosa así Sí, fue así Fue así No hay guerra de conductores en Canal 26 Y nos llamamos todos muy bien Ay, no hay trabajada de línea Vamos a analizar la nota Ahí está Si de verdad Amelita Los chicos Que preceden a Serenelini Actuaron de una forma irresponsable En el contexto de un entrevistado Protagonista de un hecho policial O es un exceso de mal carácter de Serenelini Vamos a evaluarlo Vamos a evaluarlo Dale Vamos a evaluarlo Habría que ver No río Me está riendo 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 Imagínate si ya fuera Si Serenelini hubiera hecho el pase con Mariela Con la excusa que dice Hablando de pase A mí me sacaron el pase Me mira la camisa a Edith y se ríe ¿Por qué me sacaron la camisa? ¿Y qué tiene la camisa a Edith? Es hermosa, divina ¿Y por qué te le ríes? Algo mafudo no hay Estoy riendo de la camisa ¿Por qué no se ve la camisa? Me río del informe que vamos a ver Me río del informe que vamos a ver Vino con Shorts Vino con Shorts Quisiera ver al viento para siempre Pará, pará Que esta se viene un bombacha como la maglieta No, la gran maglieta No, la gran maglieta No, la vuelta No, no No, no Hace un comparativo por favor No, no Se viene un comparativo como la maglieta No se ha rido de hombre No, no No se ve el comparativo porque no me favorece Vamos a ver Discusión Empeñado en mostrarse como un periodista Tan riguroso como serio Y sin ningún vestigio de compañerismo en su accionar Eduardo Serenelini Más conocido como Serenito No tuvo empacho en recontrapudrirles la fruta A sus colegas de Canal 26 Durante el pase previo al comienzo de su programa Se puso en preceptor, doña Y hasta le diría de vigilante barriga picante Los cuestionó duramente por el tono de la entrevista que le habían hecho a Viquete Sellanes El chorizo del robo del siglo, vio En minutos empieza el pulso con Eduardo Serenelini Tengo miedo que termine muy mal esto Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Está bien? ¿Dios? ¿Quién es más o menos? Eduardo ¿Más o menos? Sí, más o menos ¿Enojada? La verdad que estaba hace un ratito en maquillaje Y veo lo impresentable en nuestra pantalla En nuestro querido Canal 26 Un ladrón, un delincuente Mostrando sus alhajas, mostrando todo Pero me quedé con un negrito el reloj Y lo peor, mis compañeros festejando y riéndose ¿De qué se reían? ¿De qué se reían? ¿Ustedes saben lo que hizo este tipo? Bueno, dejame decirte algo ¿Ustedes saben lo que hizo este tipo? ¿Ustedes saben lo que hizo este tipo? ¿Ustedes saben lo que hizo este tipo? Dejame decirte algo, Eduardo ¡Malo, malo! Desde el 26 directo Yo le planteé una pregunta y le dije Que muchos, muchos opinan y piensan Estamos hablando para que la gente entienda Vitete Sellanes Que dicen el famoso cerebro de aquel robo de Acazuz O el Banco Río en el año 2006, en enero 2006 Ya sabemos la historia, Diego Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente ¿Pero a vos? ¿Se te para? Mirá si vos, o tus padres, o algún familiar O un amigo, o un vecino Es una de las víctimas Mi mamá dice que tengo un talento que tengo que explotar Pero sin causar víctimas fatales Y te veo vos riéndote ¿Qué es esto? ¡Un chorizo! ¿Por qué cree que genera esta ambivalencia la figura de Vitete Sellanes? Alguien que robó, que se reconoce así un ladrón Pero a su vez la gente lo ve como, no sé, una estrella de Hollywood Una estrella de Hollywood El golpe que cometió Vitete, que fue uno de los cinco robos más grandes de la historia No generó violencia Solo plata y no amor Claro, sin armas ni rencores Sin armas ni rencores Esta es una frase descomunal Es solo plata y no amor Bueno, es una frase que habría que preguntarle quién la pergenió Porque la verdad que eso Esa es una viquete auténtica, ¿o no? Esa es una viquete auténtica, ¿o no? Pregúntaselo, yo la verdad que no lo sé No, 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 no ¿De qué se ríen? Si estamos todos festejando un delincuente Que sí, claro, por suerte está fuera de la Argentina Pero no se dan cuenta de ser riendo Pero, no, no, no Ando mucho en las redes sociales, tengo muchos seguidores Yo no salí del Twitter y orgullosa de haber salido del Twitter Y dije, y dije Que las fronteras argentinas eran como un pan de manteca ¡Pan casero! Para mí que soy un cuchillo caliente Es verdad Es verdad ¿De qué se ríen? Sentido común El tipo robó un banco Corta la bocha Las fuerzas de seguridad Escuchen esta Hicieron lo que yo quise que hicieran ¡Oh! ¡Oh! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! Es desafiante ¿De qué se ríen? También te lo digo con respeto, ¿eh? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No hable! Yo creo que nosotros no nos reímos ¡Está buena! ¿Qué? Porque fueron los botones Alice de Tulio sobre todo, ¿no? ¡No! ¡Mándote! ¡Abordamos la entrevista! No, sí se rieron Yo los vi Bueno, yo al menos no me reí Yo al menos no me reí Se lavó las manos Y lo entregó ¿Vos te reíste? Estaban riendo, chicos ¡Obvio! Eso, boludo Por más que trataron de hacerlo recapacitar Lejos de bajar un cambio Serenito siguió manifestando a todo volumen Su profunda disconformidad Ante la postura adoptada por sus compañeros de canal Durante la charla mantenida con Vitete No es un tema personal, Diego ¿Eh? La veo, Graciana Digo, Graciana que siguió estos temas de cerca En el móvil Vio a la gente Sí Víctima de este tipo Y lo tenemos en pantalla Lo hice por necesidad Este tipo Pero ni a Ni a él Ni al señor abogado Yo no sabía que me traía de acá a torturarme Vos dijiste este tipo Bueno Sí Es un ser delincuente No, es un ser delincuente La entrevista fue netamente periodística Si lo teniste de otra manera fue la intención ¿Qué cosa? Es una entrevista muy difícil de conseguir Por la cantidad de años Yo no me hubiese molestado en medio minuto Y nosotros la conseguimos La verdad Este Yo no me hubiese molestado en nada Ni medio minuto Yo no cuestionamos tu programa Yo no cuestiono tu agenda periodística, Eduardo No, no Es que no es cuestión de cuestionar la agenda Simplemente Vos me estás diciendo que vos no lo llamaría A vos nosotros sí ¿Costín? ¿Ya le entraron a robar a la juicería? No 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 Cuando lo viva en carne propia Yo soy experto en inseguridad ¿De qué se reían? No me respondieron todavía A lo mejor es porque es simpático Yo sí le respondí Yo no me reí, Eduardo Si me haces el archivo Bueno Fíjate que no me haces el archivo Yo te miré Bueno, listo Bueno, entonces miraste más ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Viste la cara del conductor o viste el cuerpo de la cara? Se reían ¿Viste la cara del conductor o viste el cuerpo de la cara? Se reían Es otro pilato No soy ni poeta ni burlón Yo soy ladrón Y seguiré siendo... No, pero un poco poeta es ¿De qué se reían? Usted dijo que robaba para hacer y no para tener ¿Esa frase es suya? Está buenísima, ¿verdad? Está buena, sí Me la aprendí Por supuesto Está buena ¿De qué se reían? ¿Quiere decir algo más para despedirse? Sí, sí, agradecerle al respeto con el que me han tratado Un fuerte abrazo a mi amigo entrañable El doctor me devolvió a la vida Y eso que no es médico Y bueno Y bueno ¿De qué se reían? El ánimo no fue ni de ofender ni de hacerle mal ni nada Más vale lo charlamos Y por qué no públicamente Si con absoluto respeto Y se terminó la historia ¿Le molesta que le pregunte? No le pregunto más No, no, no me molesta Con total desparpajo Serenito les bajó el pulgar a sus colegas Au vivo Y dejó en claro que no quiere saber nada con Bitete Y lo bien que hace Porque si lo llega a entrevistar Con la firme convicción de ponerle los puntos Corre serio riesgo De que el rufián Charrua Le termine pintando la cara color esperanza Como le pasó a Edu Feynman Y por cierto, doña ¿No le parece que este Eduardo de Canal 26 Anda cada vez más parecido al Eduardo de C5N? Una vez alguien dijo Pues yo soy un hijo de mil p*** Perdón que estamos hablando Yo estoy de acuerdo La confesión de parte Relevo de prueba Si usted dice que es un hijo de mil p*** Yo no lo voy a discutir Escuche Es que eso es en el código civil No en el código penal Yo sé más derechos que usted No se haga el abogado conmigo Yo a usted lo dejo en la cárcel Que se pudra en la cárcel Eso es lo que hubiese hecho yo como juez Y que viola la ley para retenerme Como juez Que hubiese hecho eso Lo hubiese hecho pudrir en la cárcel No sos medio maraca ¿Por qué tanta visión hacia la joya? Eso le pasa a los maracas como usted Que no escuchan Dicen aquí en la Argentina Que usted iría preso por Bocón Dicen aquí en Uruguay Que usted es un hijo de mil p*** Miró Se lo pido por favor Por favor, ven, lo que decimos No, 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 no La gente posteriormente Es un delincuente Con el caserenito Mirá, hola Yo no robo Para tener robo Para hacer Es solo plata y amores Pero ahora yo pregunto La pirita es contestadora Es un canal de noticias Él dijo Cuando lo dijo Yo ni ahí le hago una nota Ahora digo En un canal de noticias No le haces una nota Más yeri Todos son entrevistables Es un canal de noticias Pero acá nadie dice Que no se rían De lo que dice Vitete Lo grave es que Se rían De lo que dice Vitete Referido al robo Porque si Vitete Te cuenta un chiste Él te lleva Te va llevando a un clima Porque además De esas referencias personales Nosotros lo sacamos a leer en radio Lo veo siempre en Bendita El otro día lo vi ahí Cuando se fija Y te lleva a un clima Bueno, puede ser la honor Y tener sentido del humor Dice Ani Mientras se hace el informe También Hay Está establecido Popularmente Que quien roba No deja de ser un delincuente Que presumo Pagó su culpa No sé Quien no ha matado No ha matado Y robaron un banco No es lo mismo que un asesino Claro Quien no quiso robar un banco Una vez Quien no quiso robar un banco Estamos avanzando En un lugar delicado De esta manera Quien no quiso robar un banco En la caja de seguridad No hay solo plata A ver En la caja de seguridad No hay solo plata Hay valor Hay cosas de valor emocional Sentimental Y digamos Eso no te lo devuelve Una compañía de seguros Ani Ventura Eso no podría haber preguntado Pero Y gracias por qué Sacó cosas personales Porque el otro Los distrae Los lleva para donde quiere Evidentemente es muy hábil Pero en lo que Digamos Yo creo que el reclamo Que le hizo Serena Lini No pero acá en Uruguay Dicen que usted es un hijo de mí No eso es una cosa Pero el reclamo Que le hace Serena Lini A sus compañeros Se lo debió haber hecho Fuera del aire Yo creo que tiene razón En el planteo Pero no se hace al aire ¿Me explico? El aire es sagrado Muy bien Entonces si te parece mal Lo hablas a ti A mí me parece Que no es tan grave Me parece que Igual Simbólicamente Todos soñamos Alguna vez No, no No nos enganches No nos enganches Siempre quise robar un bar A favor de Serena Lini No estuvo bueno Que su compañero ¿Cómo se llama? Codini, Diego Codini Diego Codini Dije Si sos conductor de un programa No puede decir Yo no me reí Ah, dejó afuera Acompañá Y bancá a tus compañeros Codini debería Tienes la familia Que vos venías Haber bancado a tus compañeros La respuesta cual hubiera sido ¿Vos sos? Yo soy como se llama Codini Codini Perdón ¿Y vos quién sos Para cuestionar mi Mi programa Claro Claro Ahí está Yo digo lo que vi en maquillaje Bueno, desfilo en tu casa Maquillate calladito a la voz Claro, claro No, y si no Se complica Se complica ¿Por qué no ves un dibujito animado Mientras te maquillas? Si no te gusta el problema Cambiá Ahora tenés un control remoto Maquillaje Por algo te estarías maquillando Es una posibilidad Y ahí hay un estudio Al lado del otro Pero Serena Lini Es un buen profesional Y hay que respetarlo Pero a mí me lo hace Tuvo también el valor De plantearlo al aire No lo andas diciendo Por lo pasillo Eh, evite los pibitos Fue sincero Fue sincero ¿Cómo estás, Eduardo? Mirá, la verdad que no estoy bien Vi algo No me gustó Está bien ¿Te puede increpar Y decirte de qué te reís? No Yo me hace menos ¿Sabes que no te estoy escuchando? Y me le pongo al aire Vos estás muy guapita Vos estás muy peor Pero ¿qué le pasa? Estás muy peleador este año No estoy peleador Sí, sí ¿Cómo sé? No estoy peleador Estás haciendo fierro Siempre fui peleador Pero digo No sé que no eras así Pero fuera de cámara No en cámara No, antes eras medio boludo Ahora te hiciste vivo y peleador Es mejor Es la cara nueva Es la cara nueva Más, tira bien Te pasa valor A vos A vos A vos A vos Andá en el tuit ¿Sabes cómo te va a pasar? Vengan, vengan a la conde de Dorrego ¿Viste? ¿Ahora qué pasa? Porque está ¿Cómo se llama este? Ventura Sí Sí ¿Va al bailando? Dicen que iría con Estelita al bailando Es la versión Es la versión Pero si yo vi mensajes Sí Yo te digo No sé Es la versión No es el momento Creo que hoy Que nosotros toquemos este tema ¿Por qué no? Te diría mañana ¿Por qué? Ahora podemos ver el informe y después lo desarrollamos Yo digo Tinelli Hay cinco personas que quisiera borrar de la faz de la tierra Te voy a decir cuál es No No, yo no Desconozco Este informe descoloco El mismo El mismo lo dijo ¿Y si lo lleva al bailando para que baile y lo hace pelota? No Pero puede ir Y si sale una rodilla chueca por Red King y por Red King Paragüe que por Red King es capaz de hacer cualquier cosa No se diga Así estira el gemelo Mira Tic Sí Una rodilla rota El honga Y estira Y el honga El honga Y trabajás cola El honga gemelo Si se le llama voz de jurado ¿Por qué no hacés más el paseo vos a la mañana? No sé Creo que por una cuestión de estética Para ser más prolijo Te ven medio teñida El cielo Puede ser No, no me hice las raíces Y si la estética es con vos Porque Daniela y Javier Es divina Salen bien Pero digamos En la primera mañana vos te sigues yendo bien No es que te... No, sí Ganamos hace como ocho meses que venimos ganando de corrido Pero bueno, es una directiva del canal No te dejan a vos No estarás en desgracia vos, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, no! Por Dios! No está la frizada, ¿no? No, no, no No sé para ponerle ficha ¿Qué estábamos viendo ahora? Lo de... De Tinelli Bueno, parece que este año Tinelli no quiere privarse de nada, Doña Sigue tentando para el bailando a grandes figuras de nuestra baqueteada paranduloca, ¿vio? Ahora todo indica que estaría dispuesto a hacer cualquier sacrificio para contar con el excelentísimo periodista chimentero Luis Ventura ¿Qué tal? Sí, porque si hay algo que tiene el máximo trincador de Bolívar es buen gusto Y más cuando se quiere morfar frío el plato de la venganza Quería preguntarle a Luis el enojo de Marcelo Tinelli Está enojado por la tapa de papá No menciona, Marcelo... Bueno, le voy a confiar algo A cruzar los dedos Yo la semana pasada me junté con Chato Prada y con Federico Jópez Qué fácil que es la vida así Me junté en un barcito, no quería que fuese ruidoso el encuentro ¿Qué me pedías a jugar? ¿Qué me pedías a matar? Ahora pasó el tiempo, me parece... Ya se ha blanqueado, digamos, toda la historia Tampoco hay que sacar los trascuitos al sol ahora Me parece que no tiene nada de pecaminoso El hecho de frente al planteo porque ya se enteraron todas las personas que se tenían que enterar adentro de este circuito Agarrar a un tibú, Núñez, pim Ellos me propusieron ingresar al bailando Vamos a repetirla Ellos me propusieron ingresar al bailando Es así, y hoy tenemos baile Ajá Este, como un integrante, como un bailarín En determinado momento de esta reunión Yo le pregunto a los muchachos Che, me dijeron que Marcelo está enojado conmigo Ahora que está soltero, viste, anda por ahí Dice Luis, si Marcelo estuviera enojado con vos, no estaríamos sentados acá Me metí en un quilombo, impresionante, bueno A partir de ahí, saqué la conclusión Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha Para decir que bueno, se dedica al tema, es una revista dedicada al mundo del espectáculo No se iba a perder la separación de Tirelli Eso no te quepa la menor duda Está caliente ¿Por qué está enojado con alguien de esta revista? Muy enojado ¿Por qué decís eso? Lo que le molesta es que involucren gente, que empiecen a tirar nombres Y bueno, ¿qué querés que te responda? Algunos, con muy mala leche Leche, leche Mucha leche Están tirando nombres Juan Ramón Que evidentemente a él le duelen Le molestan y además afecta mucho su imagen Toma dos Esos son los tuits Qué vergüenza Que algunos medios mientan descaradamente Con una tercera en discordia En la separación con Guille Venden pescado podrido Esta separación es teniendo la mejor relación con una gran mujer como Guillermina Valdés Donde siempre está presente el amor Y además hay un hermoso hijo en el medio Al que tanto Guille como yo amamos con locura No mientan más Igual siempre viene del mismo lado Es más fácil para vender una tapa inventar algo sin medir consecuencias ¿Qué se puede esperar de quién viene? El amor mío por Guille Valdés siempre está Y tanto desde ella como desde mí No hay terceros en el medio Hay que ver No te voy a mostrar todo porque tengo un código con él y he muestro todo ¡Puarto de amplio! Pero te quiero mostrar una sola cosa Esta parte Y él me contesta ¿Usted es ****? Se comunica con alguien Sí Y le nombra a otro Que yo la verdad que no lo puedo nombrar porque sobrellovido mojado no me puedo seguir metiendo No, no, no No, no, no Habla de dos **** ahí Me pasa en la gráfica Todo el mundo me refiere a paparazzi Uy, justo este otra vez Todo el mundo piensa que yo soy paparazzi Yo simplemente soy una pieza más de paparazzi Se lavo las manos Yo simplemente soy una pieza más de paparazzi Lo que no se puede negar acá Es que de concretarse la incorporación de Luis Antonio al bailando La pista va a estar como para chuparse los dedos de la pata, ¿no? Porque si hay algo en lo que Marcelo Hugo y sus secuaces son especialistas Es en exponer las máximas miserias de los concursantes para el beneplácito del amable teleplate Pero vos crees que América no te va a autorizar Es decir, la autorizó a Marcela Tauro, ¿por qué no te va a autorizar vos? Escuchen, escuchen Yo me llamo Luis Ventura Yo me llamo Luis Ventura Yo me llamo Diego Armando Maradona Vos decís, yo me llamo Luis Ventura ¿Y eso qué significa? Y bueno, ¿qué querés que te responda? Que yo soy Luis Ventura Yo no puedo hablar por otras personas Yo hablo por mí Yo, 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 no, no puede ser Que no terminaron bien con la Tauro ¿Eso quién lo dijo? Yo Bueno Sabrás por qué Y si es así No es así Yo tampoco lo doy por No es así Luis Es que yo no, yo tengo claro Yo tengo claro como se portaron Las personas de las que yo esperaba un montón de cosas Ellos lo saben y yo lo sé Y a los que le tenga que decir algo No lo voy a mandar así, se lo voy a decir en la cara Me dice Luis Si Marcela estuviera enojado con vos No estaríamos sentados acá ¿Me metí en un kilón? Impresionante o no A partir de ahí Saqué la conclusión Dos más dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha Salvo que la vendeta Que vaya de bailarín Claro, claro Sí, pero no creo que sean tan perversos Fuerte el aplauso para presentar al señor Santiago ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La ventana bailando Ya comienza ¿Cuánto esperábamos que vinieras a ver a tu hijo? Tengo que desear, soy así Ah, bueno Buenas noches, Aye, Emma, Vale Yo disiento con parte del jurado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carmen? Se fue Carmen ¿A dónde? ¿Qué pasó, Carmen? Nada, estoy esperando que vos me defiendas, Marcelo Me encanta el día si vas con Ojito, eh Me encanta el día si vas con Estelita ¿Costín? No acepté ir a ningún programa No acepto ahora si no estaría zapaciéndome por todos los programas Y si habla ahora es porque está un abogado ahí sentado Y quiero saber que me explique a mí y a la gente cuál es el delito que cometí Si él quiso salvar una institución Y limpió tanto para hacerlo denigrándome a mí y a su hijo Se lo permitió una vez porque no tenía fuerza ni para hablar Pero ya no se lo voy a permitir más No me va a pisotear ni él ni nadie Y sí, doña O usted se piensa que a este muchacho lo quieren porque es buen bailarín No hay duda de que lo quieren para hacerlo bailar Pero con la más fiera Mira Yo te voy a decir una cosa Sabés cómo, pero Si yo hablo Yo sabés cómo conozco a ti, ni más que vos Y seguro, yo no lo tengo Hace mucho que no hablo conmigo Te digo, porque además tengo un olfato yo para eso A ver, contá Una de dos A ver, sí Una de dos O lo hace para darle bronca a otra persona Varón, periodista Con el que tiene cierto rencor Cierto rencor No te pongas cara de volver a decir No, no, yo te estoy escuchando Yo te estoy escuchando O Vamos allá porque Tinelli no tiene límite Ya lo sabemos Nadie conoce los límites Es como el mapa de Chile Nadie conoce los límites Y es un negocio La televisión no es un negocio Escuchalo La televisión es un negocio O Está la posibilidad de que lleve a este señor a bailar Y si Y aparezca una Córdoba Espera, espera, espera ¿Eh? ¡Ay, mira! ¡Tinelli! Que se la va ¡Tinelli! Que recuerdo que tenés ¿Cómo van a encontrar la foto? Algún día ¿No? ¿Te va a ir a una foto? Bueno, bueno, no sé Pero algo hay Algo hay Y Tinelli pergeña desde ¿Dónde está ahora? ¿Eh? En Europa En Europa No, no, no Está pergeñando maldades No, no, no Estaba buscando rating Es negocio Eso está bien No, perdón, perdón No te olvides Es que si a Tinelli le va bien Te va bien a vos Pero escucha ¿Vos sos de la misma productora, Beto? Por supuesto Pero no sé No ganamos nada No ganamos nada Sí, pero nosotros no ganamos Nos aumentan el solo No, no, no Ustedes sí, pero Che, che, che Que al sobre repartan Ahora soy El grupo corrupto Esto no es tan grato Hablamos Con la Tota Sí En unos minutos A propósito de su situación personal Él se ha separado Sí Por diferencia de criterios Uno no sabe bien Cuando aparecen esas diferencias Porque la Tota Siempre se ha dedicado a la noche Siempre Toda la vida Producto de teatro Y aparentemente Empezó a ser un problema En su pareja La noche Las compañías Determinada bailarina Así lo cuenta él Sí Y está muy a pesar de un varado Además No tiene un lugar fijo Donde vivir Se quedó sin casa Ha llegado a ir a un hotel Se quedó sin casa Ah, mirá No quiere molestar a algún amigo Porque se siente Una molestia Así que la está pasando mal Él mismo lo reconoció Miralo La Tota Santillán Cinco años de relación Él volvió a mar del plata Ya viven en casas separadas Y ambos se han sacado Las alianzas Una depresión absoluta para la Tota Santillán ¿Por qué? Porque siente que volvió a fracasar Tota Hola ¿Cómo andás? ¿Cómo andás maestro? ¿Andás bien o andás medio tirado? Nada, qué sé yo La vida así Uno Su total había trabajado Así que La he peleado siempre Las cuentas Hay que pagarlas Y Hay que salir a laburar Hay que salir a golpear Más cuando no tenés un sueldo Dijeron que andabas así Uno Que era descolocado Porque Hasta Físicamente Porque a veces Hay que ubicarse de nuevo En otro lugar para vivir Pero yo no Porque parece que La pareja de la Tota No aceptaba su forma de vida La primera reflexión Es que toda la vida Se dedicó a esto Igual tiene todo el derecho A hacerte un planteo No hay que acomodarme Un día para el otro Pero sé qué pasa Cuando Uno se divorcia Es pasar un duelo Solo Uno se divorcia Es pasar un duelo Solo Uno puede contarle a la gente Que todo color la rosa Primero porque uno se siente Como que vuelve a fracasar Que uno se siente Como que vuelve a fracasar Y que Que hay dos criaturas De promedio O sea Yo ni yo la verdad Que fracas mía Y mía Que todavía No supimos contarle De que papá No está en casa Y porque Que se yo Se hace medio difícil Que se yo Se hace medio difícil Entonces ¿Y te da espacio Para remarla O si no? La remé bastante No yo creo que Que sí Que soy mujer Pero Yo soy la remé Es decir Está todo bien Yo soy la remé Es decir Está todo bien Tampoco Ni a lastimarlo Ni a perjudicar A las criaturas Y lo peor de todo esto La verdad Son Son las criaturas ¿Qué te parece? Bueno Siempre se dice No vas a dejar de ser papá Y ahora Rehacerte Un momento horrible La verdad Un momento feo Que se yo Yo tengo cuatro Tengo a Coco Y a Daniela Que son grandes Y yo nunca tuve Otros hijos Porque yo no sabía Cómo decían mis hijos Que íbamos a tener Que yo quería ser papá Y Pero tenerlo De Desde Desde Distinta Mamá De distinta mamá Hasta que Bueno Cuando vino Camil Y todo Yo Los entero Y yo más que feliz En apoyar O sea No No es Traer al mundo Y Largar chico Como No La verdad No es mi idea De nada De Yo La verdad Amo A mis hijos A mi familia Pero que es un momento así feo, feo, yo no le deseo a nadie, a mis hijos, a mi familia, pero que es un momento así feo, feo, yo no le deseo a nadie. Ojalá que no falte laburo y que pueda seguir viendo a las nenas, que seguramente va a ser así, y tomemos un café un día de esto, un abrazo. Gracias, un beso, saludos a todos. Queda claro que tras esta nueva separación, la TOTA se está acomodando como puede a su nueva realidad. Comprometido con su familia, el animador encara este duro trance con la cabeza puesta en sus hijos y en el trabajo, mostrándose decidido a apechugar y a remarla. Se lo nota apesadumbrado, él no es que dijo, bueno, esta es mi vida, ya me conociste así. Según él cambió algunas cosas a pedido de la mujer, la compañía de determinada bailarina, de alguna acompañante femenina de coreografía. Se la remé bastante, dijo. Sí. Que son celos. Sí, entre otras cosas, por lo menos lo que dijo. ¿Y dónde está viviendo? En hoteles. La verdad, posiblemente ahora esté en un hotel. Sí, en hoteles. Había estado en casa de amigos, pero bueno, como bien dijo en la nota, cree que tiene que estar solo, no tiene que estar en casa. Obviamente que no tiene la TOTA un presupuesto de, bueno, me voy a mi propio departamento. Claro, no es Fabián Doman, que vos ahí le remabas a Doman, no es Doman, que pudo alquilarse la casa esta. No, no. Tiene que ver Doman. No, no es Doman. No, no es Doman. Sí, para. No pudo ahorrarlo. No se va a tener. Vamos a hablar, sí, querido. No, pero esto es lo que padecen muchos hombres, Beto. Beto, esto lo padecen muchos hombres. El testimonio público. El lamen, ¿cómo? Esto lo padecen muchos hombres. ¿Qué? Cuando se separan con hijos chiquitos. No tienen dónde ir. Claro. Y además sufren. Primero, tener que estar al intemperie. Y segundo, tener que estar afuera donde están los hijos. O sea, no escucharlos dormir al lado. Claro. No puede ir a revisar a ver si se destapano. No, no, se lo escuchaba mal, ¿eh? Sí, sí. Cuando los hijos son chiquitos. Probablemente, vaya a saber cómo son las discusiones. Ella tenga su parte de razón, no es que lo estamos justificando. Pero le dice, bueno, ahora tenés dos nenas, querido, no podés. Pero él a una biblioteca no vaya a trabajar. Aparte, ella también le reclamaba, creo que era que estaba muy adicto al trabajo. Además de lo que es el trabajo por la noche, laburaba demasiadas horas. Y viajaba mucho por la ruta, productor de teatro. Él reconoció. No es que vuelva. No es que vuelva todos los días a las 8 de la mañana. Pasa que, bueno, si tengo un evento, se estira porque el dueño del boliche te dice, vení, vamos al beat, vamos a abrir un champán. Claro. Y se te hace de ir. Y que va a decir, no, me voy. Pues la vida de noche. Lo puedes decir una vez, pero no puedes estar todo el tiempo rechazando eso. Porque además es un trabajo que requiere también de hacer muchos sociales. No le queda más remedio. Claro. Y otro reclamo que ella le hacía era a las bailarinas. Y yo siempre trabajé con bailarinas, se dice la Tota. ¿Qué voy a hacer? La te pido. Hay mujeres que lo aceptan. Y dicen, el marido de la gallega no está nunca. No. La Tota vuelve a las 9 de la mañana, por ejemplo. Este, Hollywood, siempre está. El estricto, no, estoy con Liam Neeson, viste, este, no está, viene dos días, se bua de nuevo. Le cambia el celular a la gallega, dice, bueno, eso, el estricto. La gallega es feliz, así. Cuando viene, molesta, así. Bueno, quieren, un abrazo a la Tota y a la mamá de los chicos también. Quieren viajar por la... Lo único que nos faltaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Echa los fideos. Edith tendría un chonguito que le arrastra el ala. Nada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Estás celoso? ¿O qué? Mirá, la situación es un poco ridícula, la verdad, ¿no? No es porque yo tenga nada en contra de las relaciones donde ella tiene 20 años más, pero el pibe tiene la edad de tu nena, prácticamente. Bueno, no lo digas así. Y tampoco te veo que no, no pasa nada. No veo que lo niegues. Fíjense, vean el informe. Venga, Matt, por favor, quiero charlar con Matt porque, no sé jefe, si puedo ver, el señor tiene un nuevo tatuaje, ¿puede ser? A ver. Algo así. A cruzar los dedos. Ahí está, una. Sí, sí, sí. Es una E, punto. H, un corazón en el pectoral izquierdo. Está hasta los huevos. Con iniciales, exhalamos. Son las iniciales de la mamá, de alguna pariente, porque yo sé que Matt tiene novia y el corazón ahí es polémico. Eh, imagínate. No, lastimosamente perdí el punto de Liana porque se lo quería dedicar especialmente para ella. ¿Quién, quién, quién? No, me la crucé en los pasillos de Canal 9 y me impactó un poco, nada más. Perdón, pero no, bueno. Me estoy imaginando. Si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. En los pasillos vio a alguien que impactó tanto como para que se tatúe en el pecho. Entonces cruzamos un par de palabras y es como que se dio. No me levanto la pollera. Me dice, ¿te animás? Y yo digo, bueno, todavía no tengo... ¿Te animás? No es participante de combate porque con E, no, de la producción de combate. No, no, está en la grilla de programación. ¡Aguante, bendita! ¡Aguante, bendita! Es rubia o morocha. Es morocha. Edith. Edith, hermida. Hormiga. No, me impacta. Bueno, le quiero mandar un beso muy, muy grande a toda la gente. ¿Sí? ¿Reconoció la voz? Sí. Es de la persona... Bueno, le quiero mandar un beso muy, muy grande a toda la gente. Y esa voz dulce la reconozco a dos kilómetros más o menos. ¿Qué va a ser? Se perdió cinco kilómetros de... ¡No te puedo creer! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Es espectacular! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¡Piré! ¡No! Pará, ¿se ves hace cuánto que nos veo unos abdominales así? ¡En mi vida! ¡No! Guarda, miren, aquí está... Viene con un flecho atrasado. Para mí, para mí, no es que yo le quite méritos, Edith. Para mí es una estrategia del equipo rival para sacarle pierna al pino. ¡No me digas! ¡No, prójoba! Porque se lo agarra este con el hambre de pierna. El pibre queda, ¿viste? ¡Está en el plano! Como un patrillo recién nacido. ¿Entonces? Como un patrillo recién nacido. Así que... Bueno, date la oportunidad. Sí, ¿por qué no? Yo me lo crucé. Me pongo nerviosa, la verdad. Sí, sí. Me lo crucé en los pasillos el otro día. Lindo, pibito. Me gustó a mí. ¡No! ¡No! Me dijo, Epa, me tiró un par de piropos. Pero yo pensé que viste nada. Estás en carrera todavía. ¿Verdad? Pero ¿cuál era esto? Dijo, bueno, se dio esto. Dijo, me la crucé y bueno... No, no se dio nada todavía. No, dijo, se dio. Se dio. No, sé que hubo intercambio de celulares, pero con otro compañero de trabajo. Ah, está bien. Ella se quedó con el aparato. ¿Habrá sido este anónimo que me escribió un anónimo? ¿Y alguien le está escribiendo esta cada día más linda? Para mí se te pide. Sí. Ay, puede ser. Me voy a contestar esto. ¿Tiene una hija maravilla de Martínez chico? Sí. Pero hablo en castellano. No te cierres. No te cierres a la modita. Hay que estar siempre a la modita. A mí me gusta. Leche, mucha leche. El tipo de 50 con la de 20 está bien. ¿Y qué? ¿Y esto no? No se puede. No, porque quiero seguir la historia de Viviana Sacone. Igual está. Ah, por bien. Todas somos Viviana Sacone. Todos somos Viviana Sacone. Queremos ser. Todas queremos ser Viviana Sacone. ¿Qué te digo? Nadie quiere ser la madre del novio de Viviana Sacone. No. A las 4 les digo. ¿Por qué? A las 4 les digo. No tengo hijos varones. Y dura Sacone. No es que fuera de la vida. No, no. Sacone está feliz. ¿El pibito? ¿San Patricio anoche, San Patricio? Bueno, Maglietti, la que no vino. Se está recuperando, se está recuperando. Salió como estaba anoche. Sí, sí. Para la calle de Reconquista. Aterrizó a las 4 y media en la casa. Y el novio en Inglaterra laburando. No queremos mandarla al frente. Pero llegó sola a la casa. ¿Sabes? Sí, igual el novio en la filopía por Twitter. Todavía no se fue el olor a orina de la calle de Reconquista. ¿Viste? Que lo pido. A ver cómo salió. Hace rato ya que la importada fiesta de San Patricio le da la chance a la monada de darle rienda suelta a la pachanga callejera escabeando cerveza a cuatro manos mientras el bolsillo y el hígado les aguantan. Y así fue nomás. Porque nadie sabrá que se festeja. Pero todos piden otra ronda. ¡Salud, che! ¿Tienes idea de que es San Patricio, la fiesta de San Patricio? ¿Ese tenemos que ir a rezar? ¿Eh? ¿Tenemos que ir a rezar? Andá a bailar abajo de la lluvia. ¿Qué te importa un peinado? A San Pedro. Andá a rezarle. ¿A quién? A San Pedro. A mi presentidad. Tomada porque le estaba dando a la auricula. Me atreve a rezarle a San Pedro a ver si no quedás con un coma alcohólico. ¿Majen? Borracho. ¡Claro, b***o! No tiene ni idea quién es San Patricio. Pobre Steve. Laura, tengo una pregunta. ¿Tienes idea de quién es Santo? No, para nada. No, no tengo una más remota idea. Ah, bueno. ¿De qué viniste? A tomar algo. Me encantó. Me enloquecé. Diego, maravilloso, fantástico. Es maravilloso. ¿Cuánto está la cerveza? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo pe? Más o menos la estamos pagando entre dos cook y dos cook con 50. Lo único que nosotros queremos es el FENI hoy. Que sería... Más o menos. Entre dos cook, dos cook y medio. Más o menos. La birra. Uy, loco, pinté una fresca. Le mandamos un saludo a Anabella, que es una bestia. Este país da para todos. Anabella es una bestia. ¿Qué te pasa vos, pibes? Es una figura. Nos regaló, nos regaló mucha alegría. Eh, eh, eh. Yo soy la prima de Zulma Lovato. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Ah, ah. Ah. Aguante a Anabella. Anabella, te amo. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Susana Jiménez es un poroto, la de Anabella. Pues está loco. Qué cara de irlandés que tiene. Yo es tan chicanero. Trompea. No. Chocaron dos putos en rollo. Pan casero. Irlandeses, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué trabajás, corazón? ¿Qué haces? Sí, albañil. Y vamos a ver o jubilamos. Un estudio jurídico. Ah, un estudio jurídico. Una futura abogada, una futura abogada, ¿no? Contadora. Contadora. No me esclare. ¿Lo conocés, Eduardo Feynman? Qué linda estás. Le mando saludos a Feynman. Me encanta. Lo amo, Feynman. Me mienten, me mienten. Hola. Qué fácil que te digan. Quedó de San Patricio anoche. Todavía hay una chica bailando. Muy sensual, muy sensual. No, no conseguí nada. ¿No conseguiste nada? Vení. 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 ¿Vendés algo en particular? Sexo. Vení. Vení. Lo único que te gusta es bailar y tener así relaciones amistosas con los varones. Buscar plata. ¿Tu nombre? Manuela. Manuela, contame. ¿Y qué estás haciendo hasta ahora aquí? Me explota. Buscando a ver si sobró algún irlandés. Sí. Borracho. Borracho. Para salir. Me explota. Manuela, ¿dónde empiezan a aplaudir todos los presentes? Ahí viene el galán. Esta, recordemos que son los primeros minutos de las 7 de la mañana. Y estas son las cosas que hacemos. Uf, qué calor. Estamos en vivo y en directo por Canal 26. Es lo único que ha estado llenando. Bueno, listo. Está. Yo de Roma. Yo soy amigo de la Chicholina. Amigo de la Chicholina, que era candidata a diputada. ¿Cómo anda usted? Qué linda vestimenta hoy, ¿no? Viene de San Patricio. Eh, bien. Lo que pasa es que he arribado tarde. El avión está atrasado y no he arribado a esta festa. Una facha espectacular. Ellos siempre son las fiestas. Fiesta, fiesta. Bueno, cuesta es la remera italiana. Cuesta es una gordo de Alemania. Y lo antiojo de Charly García. ¿Qué, qué, qué, qué? Y lo antiojo de... ¡Ah! Los Ángeles no tienen espalda, pero tienen escote. ¿Puedes ser tan p***tudo, viejo? ¿Te gustó? ¿No se graba? Eh... Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? P***tudo, me pareció. Es verdad. ¿Esa te emocionaba por salir? ¿Te emocionaba por salir? No, no, no. Saluda a Mendoza. Chao. Y se están compartiendo bien los chicos, ¿eh? Se están compartiendo bien. Una verdad de hoy es una mentira de mañana. Lamentablemente están estos, los que no entienden para qué es San Patricio. No hay conciencia de esto, ¿no? ¡Qué no! ¡Presiona! ¡Opera! ¡No, no, no, no! ¡Engoño de estar besado! ¡No, no, no, no! ¡Engoño de estar besado! ¡Sin vergüenzas! Seguramente la mayoría de estos polgóricos borrachines habrá convivido hoy con la resaca más atroz, una acidez galopante y la panza hinchada por tanta birra. Pero Calavera Nochilla, Doña, total, todos sabemos que el año que viene van por más. A mí que no me vengan con estas cosas de cifallo, que se vayan a Irlanda, a Dublin, Halloween y todas estas cosas extranjeras que no se sabe ni qué. Pero van a divertirse. Ni qué se diviertan. ¿Quién es San Patricio? Ya tenemos a Patalión, Seferino. San Cayetano, la pica de San Juan. Pero ninguno te toma el cobre con eso. Claro, claro. Te quería chupar. Bueno, 25 grados. A ver, Mariela, un poquito así como a la mañana. ¡Tres minutos! Nada más nos separan de las 10 de la noche. Así era. Hoy ya es miércoles, mitad de semana, mitad de camino recorrido. Estamos ahí nomás con un pasito del previernes. La noche está agradable, 25, 8. Mañana otra jornada de mucho calor. Pero aguanten porque el fin de semana refresca. Es freesbol térmico con una máxima de 25 horas. ¡Muy bien! ¡Gracias! El fin de semana es el jueves. Siguímosle a la borracha. Parece el jueves, es previernes. El fin de semana arranca el jueves. No, el viernes. Yo no coincido con esta postura de... ¡Oh! Están esperando siempre el fin de semana. O sea, que la gente me ha ganado nada. Lo único que te importa es el fin de semana. Edith dice, si desde el lunes estamos... Yo he llegado el viernes, yo he llegado el viernes. Estamos adelantando nuestra muerte. Bueno, veo el día a día, pero es motivador. Vos decís previernes y es motivador. Por algo la gente se me ha ganado. ¿Crees que pasa? Ellas no disfrutan la semana. No, el previo... La felicidad puede estar un martes a la tarde. Sí, sí, sí. El jueves para el fin de semana y a esta morocha el fin de semana no le viene bien. Claro, porque tiene que estar en la casa todo el día. Tiro de gracia. Tiro de gracia, por favor. Tan salinario como nunca. Impresionante. Y vean los domingos, Ani, que además... Tragicante de Irmán, 10 de la noche. Exactamente. Está muy bien. Bueno, han brillado, pero a lo mejor detrás de cama. Como si es de mi control, ¿o no, Marito? Claro que sí. Bueno, cuando nos vinieron a las pastillas del abuelo. Está así como para cerrar. Que Dios los bendiga, buen descanso. Chao. Todavía no echas raíces y ya vas en boca del sol. Te voy a ir a tomar. Puede ser fuerte en todo el caso De querer cantar un blues Y no saber que es un hemón Y no saber que es un memón De querer cantar un blues